Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría poder saludarte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, de parte del Señor y de parte de tus hermanos, de las iglesias, del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Reciba un saludo sincero, cariñoso, afectuoso, en el nombre de Jesús, y orando siempre a Dios por tu vida, sobre todo por tu edificación espiritual. En esta ocasión vamos a predicar la palabra, y ella es el instrumento de Dios para nutrir tu vida espiritual. Y oramos a Dios que el efecto de la palabra en tu vida sea muy poderosa y trascendente en esta ocasión. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica se encuentra en Tercera de Juan. Como tiene un solo capítulo, diríamos capítulo 1, versículo 2. Voy a leer allá en la pantalla. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Estas palabras fueron dichas por Juan, como dice ahí, al anciano Gallo. Y es interesante que en el versículo que sigue, vamos a proyectar el versículo que sigue, o los dos que siguen hasta el 4, para que vean el contexto. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si aplicáramos o interpretáramos de acuerdo al contexto, podemos decir que tener salud es andar en la verdad. ¿Qué yo dije? Tener salud es andar en la verdad. El Señor nos salvó en Cristo Jesús. La palabra salvación en griego y también en la connotación espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en Nuevo. No se limita a salvación eterna en el sentido de vida eterna, como hemos interpretado y hemos limitado el concepto. Salvación y salud, en la Biblia hay una palabra que, la palabra salvación también se traduce salud. ¿Por qué salvación es salud? Implica salud del cuerpo, del alma, del espíritu, tener liberación. La liberación también se cuenta como salud. Así que la palabra salvación es muy abarcante. Y aunque Juan, inspirado, está hablando a un amigo, a un consiervo llamado Gallo, a un anciano llamado Gallo, esta palabra es un sentir del corazón de Dios para todos sus hijos, de todas las naciones y de todos los siglos. Por consiguiente, es para nosotros. Hace unos años atrás, el Señor nos ministró una serie de mensajes acerca del Libro de los Hechos, hablando de una iglesia saludable. Y fueron muchos los mensajes y aprendimos a través de la narración del Libro de los Hechos, que es una iglesia saludable, una iglesia que vive en el espíritu, una iglesia que agrada a Dios, una iglesia que sabe hacer frente a los conflictos, una iglesia que no se detiene en las adversidades, no se deja neutralizar, sino que vence los obstáculos, que tiene los ojos en el Señor, una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia con el corazón de Dios, una iglesia que no se aclimata a este siglo, que no se adapta a este mundo y que no se deja afectar por el ambiente que nos rodea. Podemos decir muchas cosas espiritualmente de lo que es una iglesia saludable. La verdad que en mi pensamiento, yo pensaba que el mensaje de hoy iba a ser otro, iba a continuar con la serie, una de las series que yo he detenido varias series, la última es de lo que conviene. Y yo pensaba que Dios venía por ahí, pero Dios me dijo que a nosotros nos restan solamente un mes o seis semanas para terminar el año y estamos en un tiempo donde hay que reparar las grietas. Y Dios nos va a hablar de algo que es muy importante para tener salud espiritual. Esto es colectivo, se aplica a la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también a nosotros de una manera personal e individual. Voy a leer el texto de Hebreos, entonces voy a mezclar en forma de introducción los dos pasajes y voy a comenzar a introducir el mensaje. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 15. ¿Lo tienen conmigo? ¿Lo tienen ahí? Muy bien. Ahí está, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, atención, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice aquí, mirad bien, esta expresión es una alerta, un llamado a prestar atención, a estar bien atentos, mirad bien, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Si aplicamos el contexto, vamos a decir que cuando en nosotros brota una raíz de amargura, primeramente dejamos de ser personas saludables, nos enfermamos. La amargura, aunque es un sentimiento, si nosotros lo anidamos en el corazón y no sabemos bregar con él, se puede convertir, como dice, en un mal extremo. Una amargura, dice, que estorba mucho, estorba a la persona, y si esa persona no sabe administrar ese sentimiento carnal, humano, emocional, entonces puede contaminar a muchos. Así que la amargura, ahí es como un virus, porque se contamina a otros. Entonces, es una causa patológica, es una causa de enfermedad o enfermedades. Todo lo que conocemos, los virus, las bacterias, en cuanto al cuerpo humano, como nos afectan, pues ahí dice que si contamina, es porque es como un virus, es un agente que enferma, no solamente a la persona que lo contrae, sino también a los demás. Entonces, Dios quiere que hablemos un poquito de esto. La palabra que usa la Biblia, en el Nuevo Testamento, usa varias palabras para referirse a la palabra salud. Ya yo le mencioné la palabra que tiene que ver con salvación, que es donde viene la palabra sotorología, que es el estudio de la salvación. Y también esta palabra, esta palabra es la misma palabra de donde procede la palabra castellana, higiene. La palabra castellana, higiene, procede de esta palabra que usa Juan. Esa es la palabra juguiaíno. De ahí procede la palabra castellana, conocida por higiene, que naturalmente significa tener salud, estar sano, tener buena salud, tener buena higiene. Ustedes saben que la higiene tiene mucho que ver con la salud. Cuando ahí se nos advierte que nos cuidemos de la enfermedad, del trastorno emocional, de la amargura, nos está diciendo que nos limpiemos para que no contaminemos a otros. Porque la salud comienza con la higiene. Donde hay higiene, hay salud. ¿O no es así? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos, en el tiempo de la pandemia? Y todavía estamos en eso. Cuidándonos de los virus. Cuando vemos a una persona tosiendo, inmediatamente comenzamos a preocuparnos, a distanciarnos, a alejarnos, a cuidarnos. Porque queremos mantenernos saludables. Eso es mantener la higiene, a lavarse mucho las manos. Cuidar el ambiente. Porque sabemos que hay agentes, en el caso de los virus, son un agente químico. Pero las bacterias son seres vivos. Y nos estamos cuidando, nosotros esas cosas que sabemos, que si contraemos un virus o una bacteria, pues vamos a enfermar. Así sucede en el aspecto físico, pero también en el aspecto emocional, y también en el aspecto espiritual. Y la palabra soteria, o sotería, depende como quiera usted pronunciar, que significa salvación, soteria. Esta palabra se traduce en la Biblia como salud. Y de ahí viene la palabra también salvación. Se usa también esas dos palabras. Hay una tercera palabra que la voy a dejar para el final, que es la palabra cairo. No cairo se cuanto al tiempo. Cairo, pero la voy a dejar para el final, porque me va a ayudar mucho a la aplicación del mensaje, la tercera palabra que el Nuevo Testamento usa, para que traduce salud. Pablo usa mucho esta palabra que usa Juan, de salud, que es la palabra que denomina la palabra higiene, en castellano. Y Pablo habla de la sana doctrina. Cuando dice la sana doctrina, yo puedo traducirla, la higiénica doctrina. También la usa para hablar de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y sanas palabras es palabras higiénicas. La doctrina de Dios es salud. Amén. Mientras la carne enferma, el espíritu es el que da vida, es el que da salud. Muy bien. Así que la doctrina, didascalía, es la palabra enseñanza. La enseñanza, toda enseñanza de Dios produce salud. Trae higiene. Igualmente las sanas palabras del Señor Jesucristo, como habla en primera de Timoteo 6.3. En Tito 1.13 y 2.2, habla de la fe, aplicándola a la fe, como algo, como también salud. La fe también es higiene, trae salud. Y Pablo habla de guardar la sana doctrina, guardar la sana palabra, y también guardar la fe. Que la fe tiene mucho que ver con, es salud, porque de ella es el medio de salvación. El justo vivirá por la fe. Pero, yo quiero, solamente para introducir, los términos que usa la Biblia para hablar de sanar, o de la palabra, la palabra sanidad. Concentrémonos, me gusta esta, esta, esta palabra, donde me da la palabra higiene, porque es una palabra, para nosotros familiar, muy, muy conocida. Y, todos entendemos lo que es higiene, y el énfasis, que hay, o la relación que hay entre la, la salud, y la higiene. Continuemos, hablando un poquito, acerca de, ya, ya ustedes vieron lo que dice Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, de cómo, la advertencia del apóstol, es que nos cuidemos, de que no nazca en nosotros, una raíz de amargura, ya que, nos va a estorbar, en nuestro caminar, con el Señor. Toda enfermedad, estorba, ya sea física, o ya sea emocional, o ya sea espiritual. Yo quiero que ustedes vean, como el diccionario, de nuestra lengua castellana, define lo que es una amargura. Dice, amargura es un sentimiento, escuchen, duradero, de frustración, resentimiento, o tristeza, especialmente, por haber sufrido, una desilusión, o una injusticia. Naturalmente, hay palabras, palabras, que, son muy amplias, en el significado, pero esta definición, bastante concisa, es muy explícita, y nos dice mucho. La amargura, es un sentimiento, duradero, esa es la palabra, duradero. El consejo del apóstol, es, que, tratemos, de que no se aniden, el corazón. Porque cualquiera, puede sentir de momento, una amargura, el asunto es, como dice, el apóstol, no, no se ponga el sol, en vuestro enojo. Así que, tenemos hasta las seis de la tarde, dependiendo, el tiempo del año, para enojarnos. Pero después, antes de la puesta de sol, hay que, hay que reconciliarse, para que no, 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 no vayamos al lecho, con una amargura, el corazón. Y dice, sentimiento duradero, de frustración, resentimiento, la frustración, es más superficial, pero cuando se convierte, en un resentimiento, ya, comienza, a echar raíces, porque habla de una raíz, de amargura, o tristeza, especialmente, por haber sufrido, una desilusión, o una injusticia. ¿Cuáles son, los efectos, de esta enfermedad, y la podemos llamar así, porque espiritualmente, es una enfermedad. Emocionalmente, es un sentimiento, que se puede, si continúa, se puede convertir, en un trastorno, pero espiritualmente, podemos, clasificar, a la amargura, como una enfermedad, del alma, de, de la carne. Yo quisiera, que viéramos, los, vamos, yo, 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 definí, en castellano, esta palabra, pero, en, 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 en el idioma, en, en hebreos, perdón, antes del hebreo, en griego, que es el texto, que estamos estudiando, aquí, de, de hebreos, capítulo, capítulo, 12, versículo 15, como dije, hebreos, puede sonar, que estoy hablando, del idioma, hebreos, pero no, de la iglesia, a los hebreos, a quien se le destinó, esta carta, esta, esa palabra, en, amargura, que se usa ahí, es, es una palabra, muy profunda, que, es para uno, pensar, porque esa, esa palabra, en griego, es, es la palabra, picría, que significa, punzante, punzante, especialmente, veneno, y viene de una palabra, que significa, tiene la idea, de atravesar, o de perforar, algo agudo, o puntiagudo, por eso se traduce, punzante, se traduce, amargo, amargura, pero la idea, es, algo que penetra, algo que atraviesa, y dice, la definición, específicamente, un veneno, que cuando entra, ya ustedes saben, lo que pasa en el cuerpo, quiere decir, que, la definición misma, en griego, nos da una idea, del efecto, que produce, la amargura, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, es algo, punzante, algo que penetra, por eso el apóstol, dice, mira bien, no sea que alguno, deje de alcanzar, la gracia de Dios, pues yo entiendo, que alcanzar, la gracia de Dios, ahí es, es, no, traten de no bloquear, la gracia, porque, cuando entra, una raíz de amargura, la gracia, es neutralizada, en nosotros, ya no podemos, ver bien, no podemos, oír bien, no podemos, percibir bien, nos afectamos, daña, nuestro interior, daña, nuestra relación, con Dios, daña, nuestra relación, con los demás, y nos hace ver, lo que nos rodea, de una manera oscura, y negativa, es un veneno, la amargura, es un veneno, penetra, es punzante, como un cuchillo, vamos, a leer algunos textos, en el antiguo testamento, ahí si hablaremos de hebreo, o sea, del idioma hebreo, pero, es bueno, quiero, quiero, la palabra amargura, que se usa, en hebreo, es la palabra, mará, recuerdan ustedes, cuando Noemí dijo, ya no me llamen Noemí, que significa, que significa, placentera, llámeme mará, mará, es la misma palabra, porque, me ha llenado de amargura, el todopoderoso, quiero que proyectemos, ahí a Ruth, capítulo 1, versículo 20, 21, dice ahí, y ella, les decía, o sea, Noemí, hablando a sus dos nueras, no me llaméis Noemí, sino llamadme mará, esa, esa, de ahí viene la palabra, porque en grande amargura, me ha puesto, ¿quién? el todopoderoso, ¿en gran qué? En gran amargura, por eso, se llama mará, de hecho, la palabra María, eso es lo que significa, usted busca un, la palabra María, y los hermanos católicos, perdonen esto, usted lo busca en Google, por ejemplo, y le va a decir, que María significa, y dicen una, yo lo busqué, y yo dije, ya yo sabía, porque yo le había dicho a alguien, que María viene de Mara, y significa eso, porque eso es lo que yo había estudiado, hace mucho tiempo, pero, se me ocurrió ya Google, y buscar, naturalmente, es una, es una, buscarlo en hebreo, y en hebreo, dice lo que yo digo, que viene de Mara, y que significa amargura, no, tiene esa relación, pero ellos dicen una palabra, María, un nombre muy lindo, dicen cosas, del nombre, que no es realidad, cuando uno idealiza algo, es como, hay nombres en la Biblia, que son negativos, que tienen una connotación negativa, y entonces a veces, usted puede, querer decir, que el nombre significa algo bueno, por realidad, no es así, el nombre María, es muy común, es muy lindo, pero, pero, el original, tiene que ver con Mara, María, María viene de Mara, tiene relación, y tiene que ver con eso, con amargura, y quizás, se aplica, a María, como le dijo, como le dijo, el profeta, una espada, traspasará tu alma, hablando de, de lo que iba a sufrir, con la muerte de su hijo, y María, fue una mujer muy sufrida, debido a que, Jesús, su hijo, era varón de dolores, experimentado en quebranto, ella sufrió también, estuvo en la cruz, con su hijo, así que fue una mujer, muy, muy, muy sufrida, y, los nombres en la Biblia, revelan, propósito, revelan propósito, revelan conducta, entonces, fíjense como, dice ella, no me llame ya, placentera, sino, una mujer amargada, porque Dios, me ha golpeado, y ha producido amargura, en mi vida, perdió a su esposo, y perdió a sus dos hijos, de la misma manera, y estaba, en una, en una, en una gran, en una gran amargura, ahora, yo quiero, que veamos, algo acá, vengan conmigo, al libro de Job, por favor, síganme, libro de Job, en el capítulo uno, de Job, yo lo voy a buscar aquí, aunque lo busquemos allá, lo tengamos allá, seguimos estudiando, acuérdense que el Señor, nos enseña a estudiar, y después, a sustraer la enseñanza, ¿de acuerdo? capítulo uno, de Job, a ver, ahora, le voy a decir, el versículo, comencemos a leer, desde el versículo 8, en adelante, uno 8, en adelante, de Job, dice, Jehová, dijo a Satanás, no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro, como él, en la tierra, varón perfecto, y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal, y que sigue diciendo, respondió Satanás, a Job, y dijo, acaso, teme Job, a Dios de Val, ustedes saben la historia de Job, las acusaciones del diablo, ahora, vamos, pasemos al capítulo 2, capítulo 2, y versículo 7, en adelante, 2, 7, en adelante, entonces, salió Satanás, de la presencia de Jehová, e hirió a Job, con una, ¿qué? una sarna maligna, desde la planta, del pie, hasta la coronilla, de la cabeza, una sarna, desde la cabeza, hasta que, hasta los pies, y que sigue diciendo, el 8, y tomaba Job, un tiesto, para rascarse con él, es un pedazo, un pedazo de barro, de una vasija, de barro, y estaba sentado, en medio, de la ceniza, como usted rompe, un vaso de barro, y toma un pedazo, eso es un tiesto, y con eso, se rascaba, para quitarse los insectos, me imagino, y todas las cosas, fue algo muy terrible, ahora, solamente quiero que ustedes vean, la sarna, de Job, ahora, miremos, como Job, se refiere, a esa, a esa sarna, esa experiencia, por ejemplo, pasemos al capítulo 7, versículo 11, 7, 11, dice, mire lo que dice Job, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré, en la angustia, de mi espíritu, y me quejaré, con la amargura, de mi alma, en otras palabras, él sentía, tanto dolor, y ahora, escuchen, leí el primer texto, para, que veamos, que el dolor, comienza físicamente, en una sarna, desde la cabeza, desde la coronilla, de la cabeza, hasta los pies, pero ahora, algo físico, se convierte, en algo, almático, ahora, pasa a ser, un sentimiento, de dolor, por tanto, no refrenaré, mi boca, hablaré, en la angustia, de mi espíritu, y me quejaré, con la amargura, de mi alma, diga, me quejaré, muy bien, entonces, la amargura, trae como efecto, las quejas, las quejas, diga, quejas, muy bien, pasemos, al capítulo 10, versículo 1, estamos estudiando, no, dice, está mi alma, amastiana, de mi vida, y eso no es físico, daré libre curso, a mi queja, hablaré, con amargura, de mi alma, harienda suelta, a mi queja, no me voy a callar, Job, no pudo detener, el dolor físico, y el dolor físico, se le convirtió, en un dolor, almático, emocional, mental, y ustedes, todos saben, que, ese desenfreno, que el mismo, se propone, yo no me voy a callar, voy a hablar, como dice ahí, mi alma, está hastiada, no, le daré libre curso, a mi queja, voy a soltar, a mi queja, saben ustedes, Job, se enojó, con Dios, la discusión, era con los amigos, que lo acusaban, pero, la acusación, directamente, era con Dios, si ustedes conocen, el libro de Job, saben, que Job, habló de Dios, cosas muy, muy fuertes, muy fuertes, miren, ahí mismo, en ese, siguen un poquito, ahí, lean el 2, para que vean, dice aquí, diré a Dios, aquí en el que le está diciendo, a la queja, a Dios, no me condenes, hazme entender, por qué, por qué contiendes, conmigo, él interpretaba, que Dios, en una pelea, con él, así, yo no quiero, miren el versículo, que sigue, dice, te parece bien, que oprimas, que deseches, la obra de tus manos, yo soy, yo soy una criatura tuya, y tú me estás oprimiendo, y que favorezcas, los designios, de los impíos, eso es muy fuerte, me está diciendo, a Dios injusto, tú favorezas, a los impíos, y yo que soy justo, mira como tú me tratas, ya, un dolor físico, se convierte, en una enfermedad, emocional, mental, y espiritual, cuantas personas, están enojadas, con Dios, porque oré, hasta el final, y no oyó, mi oración, estuve ahí, con mi esposo, de día y de noche, en su lecho, llorando, y toda la iglesia, oró por él, y al final, se lo llevó, injustamente, me despidieron, del trabajo, después de 25 años, ¿dónde están sus promesas? Pedite, se os hará, buscate, hallaréis, busco, y no encuentro, ¿dónde están las promesas? ¿cuántos están enojados por Dios, porque mi mamá me abandonó, porque fracasé en el matrimonio, porque mi esposo, mi esposa, me fueron infiel, porque estuve enfermo, y no escuchó mi oración, como Job, y ya una situación, algo circunstancial, se convierte, en una raíz, de amargura, que produce, quejas, contra Dios, miren lo que dice, en el 23.2, Job, 23.2, dice, hoy también hablaré, con amargura, porque es más grave, mi llaga, que mi gemido, en otras palabras, yo no me he quejado, ya está, en el capítulo 23, quejándose, desde el capítulo 2, y dice, todavía, dice, él está diciendo, porque, porque es más grave, mi llaga, que mi gemido, y diga la palabra, llaga, porque vamos a hablar de eso, la amargura, es una llaga, diga que, una que, una llaga, que fue lo que produjo, amargura, y Job, la llaga, la sarna, pero no, no solamente, el aspecto físico, porque Dios, le quitó los hijos, la salud, toda la mujer, se le fue, los amigos, lo acusaban, son muchas cosas, y ya, esa llaga, pasó de ser, una llaga física, a una llaga, almática, o emocional, espiritual, y yo, tenemos todos, que identificarnos, con Job, porque ese libro, Dios lo escribió, para, como una, una radiografía, del alma, del hombre, y la confusión, que producen las pruebas, y la manera, como interpretamos, las pruebas, las situaciones, que vivimos, mirad bien, hermanos, que la gracia de Dios, no sea, afectada, en el fluir, en nuestras vidas, no permitan, que ninguna raíz, de amargura, se apodere, de ustedes, y os estorbe, y ustedes, contaminen, a los demás, porque amados, las, las quejas, son contagiosas, las quejas, son contagiosas, cuando, vinieron, los, los espías, voy a hablar, de los diez, porque hubo, dos, que tenían otro espíritu, pero los diez, que se quejaron, todo lo que dijeron, era verdad, hay gigantes, las murallas, son elevadas, parecemos, como langostas, delante de ellos, son diestros, en la milicia, dijeron, 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 esto es imposible, nosotros, no podemos, jamás, pelear, y conquistar, a Canaán, entonces, comenzaron, a buscar, defectos, a la tierra, y ese espíritu, de quejas, dice, que, en un momento, toda la congregación, se contaminó, o no han leído la Biblia, de tal manera, que eso fue lo que costó, que Israel, no entrara a la tierra prometida, ahí fue que Dios se enojó, de tal manera, estoy cansado, de ver este pueblo, murmurando contra mí, entonces, diez quejándose, lograron, que más de un millón, de personas, recibieran, la contaminación, de la raíz de amargura, eso sucede, constantemente, en la iglesia, entre nosotros, generalmente, cuando las iglesias, se dividen, es porque aparece, un coreo, de Atán y Abirán, que comienza, a proponer, cualquier descontento, como quieren, liderazgo, entonces, comienzan a buscar, defectos a los líderes, para que, la gente comience, a perder la confianza, en los líderes, y ponga la confianza, en ellos, eso es común, Corea, de Atán, Abirán, todo en la Biblia, todo aquel que, anhelaba, anhelaba, ministerio, anhelaba, liderazgo, se rebelaba, contra, la cabeza, y, propon, propon, un descontento, entonces, eso contaminaba, todo el mundo, recuerdan ustedes, bueno, muchas veces, no son quejas, Absalón, se quería ganar, el corazón del pueblo, pero, que comenzó a decir, aquí, el rey, está muy ocupado, el rey, no te atiende, ay, si me eligieran, a mi juez, de esta sanación, el caso tuyo, es muy bueno, yo puedo, ser abogado tuyo, y, que pasó, con ese descontento, que llevó, el hijo del rey, llegó, a por ser una revolución, que, el rey, tuvo que salir corriendo, con su familia, toda la Biblia, está, y, y, nosotros somos testigos, por años, y usted, lo puede ver en la familia, una persona chismosa, o que, o que josa, que, que propugna, un descontento, entonces, los demás, también se contaminan, y ya no es, no es uno quejándose, sino muchos quejándose, y más entonces, el pueblo, comenzó a quejarse, miren ustedes, se quejaron, de tal manera, que Moisés, perdió la paciencia, en otra, en una ocasión, ya no pudo más, miren, el versículo que sigue, y para que vean, que el problema, era con Dios, dice, quien me diera, el saber, donde hallar a Dios, lo tomo por la corbata, y lo sacudo, yo iría, hasta su silla, oye, que atrevido, iría, hasta su trono, quejarme, que sigue diciendo, él pondría, mi causa, delante de él, porque todos, queremos, que nuestra causa, es justa, el injusto, es Dios, que nos trata así, mira, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo no fallo, yo vivo orando, es una mujer de Dios, como me trata así, así decía, el injusto es ser, díganme, todos tenemos, que arrepentirnos, quien no ha pensado, algo, en contra de Dios, díganme, no, no ha venido duda, tu corazón, alguna vez, y, yo puedo seguir leyendo, por el tema mío, no es Job, es que ustedes vean, el efecto, de la amargura, la amargura, contamina, estorba, produce quejas, y según la Biblia, miren lo que, vamos a, a, a Éxodo, capítulo dieciséis, Éxodo dieciséis, a ver, donde tengo el pasaje aquí, podemos comenzar, de versículo uno, en adelante, yo sé, pero quiero leer, así, ya lo tengo, Éxodo capítulo dieciséis, no se preocupe, que tenemos un antídoto, contra, una medicina, al final, para resolver el problema, tengo un antídoto, efectivo, contra la amargura, prepárense, ahora estamos hablando, de la enfermedad, y los síntomas, y las causas, y después vamos a hablar, del antídoto, efectivo, de acuerdo, muy bien, capítulo dieciséis, de, de Éxodo, de Éxodo, dieciséis, muy bien, vamos a leer, el versículo siete, para no leerlo todo, dice aquí, y a la mañana, veréis a la gloria, de Jehová, está bien ahí, voy a leer allá, la mañana, veréis a la gloria, de Jehová, porque él, ahí, él ha oído, oye, tras murmuraciones, contra Jehová, ¿qué, qué, qué, qué cosa es? Ahí, cuando el pueblo, se queja del maná, estamos cansados, este maná, 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 y nada más, que maná, y querían, ajo, cebolla, carne de Egipto, todas esas cosas, y entonces, contra quien, y a la murmuración, a la mañana, veréis a la gloria, de Jehová, porque él, ha oído, vuestras murmuraciones, contra Jehová, porque nosotros, que somos, para que vosotros, murmuréis, contra nosotros, está hablando Moisés, quienes somos, Aarón y yo, nosotros, sacamos de Egipto, con la vara de Dios, aquí el problema, es con Dios, toda murmuración, oye a mí, toda murmuración, aunque sea contra el papá, contra, contra el amigo, contra la esposa, es contra Dios, toda murmuración, es contra Dios, te voy a decir, porque el dueño, de tu vida, es Dios, el que prometió, guiar tu vida, es Dios, el que administra, tu vida, es Dios, y si tú te quejas, por algo, que no, que no te gusta, si hay algo, que tú no apruebas, y tú te quejas, con quien sea, en último análisis, la queja, es contra Dios, porque Dios, es responsable, de tu vida, no es la esposa, no es el esposo, no es el compañero, de trabajo, nadie, la queja, no importa, donde se origine, es contra Dios, porque si usted, entiende, que de Jehová, son los pasos, del hombre, y que Dios, no aflige, innecesariamente, a sus hijos, y que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, y que nada, pase en mi vida, por casualidad, al azar, o fortuitamente, sino que Dios, tiene un plan con mi vida, y usa hasta el diablo, cuando quiere, lograr algo en mí, así que ni contra el diablo, me quejo, ni contra nadie, y perdóneme Dios a mí, por las tantas quejas, cuando hay salud, usted todo se lo atribuye a Dios, me vencieron los filisteos, Jehová nos entregó en sus manos, no puedo parir, Jehová cerró mi vientre, no tengo trabajo, Jehová me quiere probar, así, así era la opinión, de los antiguos, todos se lo atribuían a Dios, hasta dice la Biblia, y viene un espíritu, malo de parte de Jehová, oye hasta los espíritus, malos los manda Dios, usted no se acuerda conmigo, lea su Biblia, no trate de interpretarla, léala, la Biblia, es su propio intérprete, amén, o es extraño, que vea un espíritu malo, de parte de Jehová, o no, no permitió Dios, a Satanás, que entrar en la vida de Job, hiciera y deshiciera, siempre con una limitación, la limitante, hasta aquí llegarás, Jesús le dijo a Pedro, Pedro el diablo te me ha pedido, para zarandearte, pero yo he llorado por ti, para que tu fe no falte, pero lo entregó a Pedrito, por confiado en sí mismo, lo entregó, y a Israel también, vino un espíritu malo, de parte de Jehová, a Saúl también, o sea, el Señor es soberano, si usted aprende algo, en el libro de Job, es que el héroe, al final es Jehová, le da una lección a Job, le da otra a cada uno de los amigos, le da una tremenda lección al diablo, y nos enseña a nosotros, por los siglos, y sale como el héroe, sale como el bueno, el perfecto, la manera hermosa, como el drama de Job, le dio oportunidad a Dios, para mostrarle a Job, Job, y tú hasta blasfemaste mi nombre, pero yo, yo conozco tu corazón, porque hay algo bueno que hizo Job, que para mí fue lo mejor que hizo, que a pesar de todo su dolor, y aunque murmuró a Dios, nunca soltó a Dios, lo agarró y le dijo, Dios no te suelta, en otras palabras, estuvo con Dios, todo el tiempo, no se alejó de Dios, altercó con Él, peleó con Él, dijo cosas indignas de Dios, pero se mantuvo con Dios, y Dios te entiende, cuando tú lloras, cuando tú te sacudes, cuando tú dices cosas terribles, cuando Dios, yo te entiendo, desahógate, 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 yo soy tu padre, desahógate, yo te entiendo, no estoy de acuerdo contigo, desapruebo tu conducta, esas quejas, pero yo te entiendo, no te voy a abandonar por eso, yo soy, yo soy tu, si yo te someto a aflicción, y uso la circunstancia, para enseñarte, como te voy a enseñar, madurez, y no te disciplino, como va a salir, lo malo de ti, tiene que salir, lo malo de ti, te tengo que depurar, te tengo que pasar, por el fuego, para que salga de ti, todo eso, que no es oro, miren ustedes, leímos, leímos, leímos el 8, dice, dijo también, vamos al 8, dijo también Moisés, Jehová, os hará, dice Jehová, os dará, en la tarde, carne para comer, y en la mañana, pan, hasta, saciaros, porque Jehová, ha oído, vuestras murmuraciones, con que habéis, murmurado, contra él, y, varias veces, repite, en el 9, en el 12, dice que la murmuración, era contra Jehová, y eran quejas, contra Dios, para no seguir leyendo, lo mismo, eran quejas, contra Dios, las murmuraciones, son quejas, contra Dios, yo, yo tengo aquí, mis notas, en el análisis, de la enfermedad, las, las llagas, produce dolor, el dolor, amargura, la amargura, quejas, y esta, se convierta, en murmuración, contra Dios, ese es el proceso, la llaga, o las llagas, producen dolor, el dolor, amargura, la amargura, quejas, y las quejas, murmuración, y por ahí seguimos, la mujer, que me dice, ese esposo mío, esos hijos míos, si fueran, como los hijos de fulano, toda la vida, trabajando, y no tengo nada, para que me capacité, para que estudié, mira como estoy, cada uno, de acuerdo a su realidad, expresa sus quejas, yo creo que todos, tenemos que pedir perdón, amados, yo tengo que pedir perdón, y lo reconozco, mientras predico, digo señora, perdóname, por las veces, que yo me he quejado, porque no solamente, quejarme, yo generalmente, no me quejo, cuando estoy en aflicción, eso no es lo que pasa, pero si, me quejo, de todo lo que yo veo malo, a ese médico, este, 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 aquel, oh, me pongo negativo, a veces, cuando yo veo, el médico, que es superficial, que, se sienta ahí, en 15 minutos, dice tres cosas, y yo me voy, y no me hace nada, y se lleva un montón de dinero, y este, se gana el dinero, sin hacer nada, o sea, quejo, si, si, yo también, sufro de eso, yo, yo pido perdón, yo con Dios, no tengo muchos problemas, yo con Dios, no me quejo, de ese niño, no me he quejado con Dios, que estoy enfermo, que estoy enfermo, nunca, que yo recuerde, me he puesto a pelear con Dios, nunca, nunca, pero con los otros, si, si, que me quejo por esto, me quejo por aquello, eso, si, pero, al final de cuentas, es contra Dios, cuando yo veo el mundo negativo, que el médico este, que aquel por acá, que, mírate mal chofer, mírate como pasó, mírate como allá, son quejas, yo me quejo bastante, gracias a Dios por mi esposo, a veces no le entienden, me le enojo, cuando, cuando me corrige, si, pero, no, no, yo me quiero identificar con ustedes, yo soy un pecador, como ustedes también, si, le tengo que decir que con Dios, no tengo problemas, porque Dios, hace muchos años, me enseñó la soberanía de él, y yo, aunque yo, digo, delante de él, no, 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 que tú, no, ya yo entiendo que es para bien, pero de los que me rodean, si me quejo, si me quejo, pero Dios me enseñó, que no es contra Moisés y Aarón, es contra Dios, toda queja, Moisés y Aarón, dijeron, ¿quiénes somos nosotros? no somos responsables, de que no haya comida acá, de Egipto, es una decisión de Dios, no mía, estamos entendiendo, yo estaba en el hospital, y me hicieron un cascán, y el tipo me pasó tres veces por ahí, en una vez, dos veces, yo sé la radiación que tiene, yo salí de ahí, pues aquí es terrible, yo no sé, tengo la cara sucia, o qué, que este me quiere matar, me tiene un mes tres veces por ahí, sabiendo yo, estoy en charlo, estoy saliendo del aeropuerto, y voy a pasar por la máquina, y paso por la máquina, y tipo pasa, y me voy a salir, no me metiste otra vez, y otra vez, y me metió tres veces, y este me quiere matar a mí, tres veces, ya la guarda, yo mamá, mamá, revísame, y me desnudo, y tú quieres, pero ya, me va a matar, no le ha pasado a ustedes, algo así, nos pasan cosas a veces, y nos quejamos, que la fila está larga, que se retrasó el avión, que yo pagué, y ahora me quieren cobrar, por la maleta, santo Dios, son unos ladrones, yo uso muchas palabras, son unos ladrones, perdóname Señor, si estoy viviendo, la vida de Cristo, la vida eterna, yo voy a decir, Señor gracias, gracias, porque soy digno, de ser probado, y tú me estás probando, y si tú me estás probando, algo malo tiene que salir de mí, y tú me quieres enseñar paciencia, y tengo que pagar un precio, porque la prueba produce paciencia, así que Señor, tú me estás bendiciendo, gracias Padre, es un remedio contra las quejas, contra la murmuración, y todas esas cosas, hay momentos que, que si el Señor me ilumina, y de un tropezón, y bendigo a Dios, pero no siempre lo hago, perdóname Señor, amén, así que no solamente Job, sino, Juan Radamés Hernández, también, ustedes no, ustedes, o si, ok, entonces, te damos, pido en todos, entonces, miren ustedes, lo que produce, producen las llagas, ok, ahora, ya terminé la introducción, ya hablamos, de la enfermedad, y sus causas, y sus efectos, sus síntomas, ahora vamos a hablar un poquito, del antídoto, vamos a Isaías, capítulo 38, entramos en tema, Isaías, capítulo 38, y vamos a leer ahí, rapidito, porque el tiempo ha avanzado, y ustedes no se pueden ir de aquí, sin este alimento, Isaías, capítulo 58, porque esta es una grieta, que está acabando, con nosotros, amados, algunos están partidos, en dos, con la, la amargura, están meditando, están recibiendo, y eso, que estamos diagnosticando, solamente, ahora viene el antídoto, de Dios, capítulo 38, de Isaías, ahí habla de Ezequías, un pasaje, muy, muy conocido, ustedes, voy a comenzar a leer, el versículo 1, rapidito, para llegar al texto, que yo quiero, dice, en aquellos días, Ezequías, enfermó de muerte, y vino a él, el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová, dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás, la tremenda sentencia, entonces, volvió Ezequías, su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, sigan, y dijo, oh Jehová, te ruego, que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti, en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho, lo que ha sido agradable, delante de tus ojos, y lloró Ezequías, con gran lloro, diga, amargura, sigan, entonces, vino palabra de Jehová, Isaías, diciendo, ve y día Ezequías, Jehová, Dios, de David, tu padre, dice así, he oído tu oración, y viste, y he visto tus lágrimas, y aquí, que yo añado, a tus días, quince años, sigan, rapidito ahí, y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano de rey de Asiria, y a esta ciudad, ampararé, y esto, te será, señal, de parte de Jehová, que Jehová, hará esto, que ha dicho, y aquí, haré volver la sombra, por los grados, que ha descendido, en el, en el, con el sol, en el reloj, de acá, diez grados atrás, y volvió, el sol, diez grados atrás, por, por los cuales, había ya descendido, seguimos, escritura de Ezequías, ahora viene Ezequías, a dar un testimonio, de lo que vivió, miren ustedes, el testimonio, escritura de Ezequías, rey de Judá, de, de cuando enfermó, y sanó, de su enfermedad, ahora viene la experiencia, va a contar ahora, lo que él vivió, yo dije, a la mitad de mis días, iré a las puertas del Seol, privado soy, del resto de mis años, quédense ahí, él, ustedes, ustedes, vimos, lo que pasó, como él clamó, como Dios lo escuchó, ahora él va a narrar, la experiencia, como la vivió, en detalles, él dijo, Dios, en realidad, como una queja, yo dije, a la mitad de mis años, iré a las puertas del Seol, otra palabra, Dios me está cortando, a la mitad de mis días, privado soy, del resto de mis años, Dios me está quitando los años, la ley dice, que el que vive bien, Dios le añade años, pero yo he vivido bien, y Dios me está restando años, diga quejas, quejas, el versículo que sigue, atención, el once, y dije, no veré a Jehová, a Jehová, en la tierra de los vivientes, ya no veré más, hombre, con los moradores del mundo, mi morada, ha sido movida, y, y traspasada de mí, como la tienda del pastor, como tejedor, corté mi vida, me cortará, con la enfermedad, me con, me consumirás, entre el día y la noche, está quejándose, delante de Dios, eso fue antes, de que Dios lo sanara, dice, contaba yo, hasta la mañana, como un león, molió todos mis huesos, y de la mañana, a la noche, me acabarás, está fuerte la cosa, diga, como, como la grulla, y como la golondrina, que son dos aves, me quejaba, gemía como la paloma, alzaba, dice, alzaba, en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme, y aunque está orando, a la vez, se está quejando, y está temiendo, a lo peor, y como, y como la paloma, y esas, y esas aves, se quejaba, y dice, que diré, dice, el que me lo dijo, el mismo lo ha hecho, andaré humildemente, todos mis años, a causa, de aquella amargura, de mi alma, parece, yo andaré humildemente, humildemente, pero eso, después, que Dios lo sana, cuando Dios lo sana, Él dice, yo voy a vivir, humildemente, con esto, que me pasó, a causa, de que, de aquella amargura, de mi alma, así que, estaba amargado, el hombre, la palabra, mara, estaba amargado, saben ustedes, la palabra, mara, también se traduce, rebelión, con el descontento, siguen, escuchen ahora, sigan, el 16, por favor, muevan eso, oh Jehová, por todas estas cosas, los hombres vivirán, y en todas ellas, está la vida, de mi espíritu, pues tú, me restablecerás, y harás que viva, ya cambia su actitud, por lo que Dios ha hecho, dice, he aquí, amargura grande, me sobrevino, en la paz, o sea, la paz, me ha sido interrumpida, con amargura, más a ti, dice, más a ti, agradó librar, mi vida, del hoyo, de la corrupción, o sea, de la muerte, porque echaste atrás, tus espaldas, todos mis pecados, linda actitud, humildemente, no, pero escuchen, porque el Seol, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden, al sepulcro, esperarán tu verdad, te está alabando, al Señor, ahora, el que vive, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, alabando al Señor, por su bondad, el Padre, hará notoria, tu verdad, a los hijos, yo voy a contar a mis hijos, lo que tú hiciste por mí, está alabando, está reconociendo a Dios, están dando humildemente, porque Dios, oyó su amargura, y tuvo misericordia de él, siguen ahora, Jehová me salvará, por tanto, cantaremos, nuestros cánticos, en la casa de Jehová, todos los días, en nuestra vida, termina la amargura, comienza la alabanza, y había dicho Isaías, ahora viene el versículo clave, y había dicho Isaías, eso es previamente, tomen masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará, dejen ese versículo ahí, pongan, ¿qué cosa? Masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará, estamos estudiando, acerca de la llaga, de la amargura, y Dios, aquí, elige el higo, para sanar, la llaga, ahora, que yo sepa, la enfermedad, que tenía Isaías, era una enfermedad de muerte, así, eso no era, un problemita de la piel, el hombre, tenía una enfermedad, que ya iba a morir, no sé lo que es, o lo que era, pero era algo serio, 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 el diagnóstico, era de muerte, si el higo, tuviera esa propiedad, para sanar toda llaga, de lepra, de cáncer, todo el mundo tuviera, comiendo higo, y poniéndose masa de higo, pero que yo sepa, el higo no tiene esa propiedad, pero en esa ocasión, le plugó a Dios, le dio la gana a Dios, usar el higo, es como, el Señor le dijo, a Anamán, ve, zambúllete, siete veces, en el Jordán, y tu lepra, sanará, la pregunta, tiene, tiene las aguas, del Jordán, propiedad curativa, para sanar lepra, si fuera así, todo el mundo, fuera y zambuller allá, no, simplemente, en esa ocasión, Dios quiso, usar las aguas, del Jordán, Jesús, tomó saliva, la untó en los ojos, de un ciego, y le dijo, ve a Siloé, y lávate, bueno, puede ser, que en la saliva de Jesús, si hay propiedad curativa, pero no en el Siloé, que se zambulló allí, ya, no, pero Dios decidió, curar de esa manera, porque Dios cura, como Él quiere, y hace lo que quiere, ahora, aquí viene, la revelación, y la enseñanza, porque, Dios, usa, una masa, de higos, vamos a ver, lo que significa, el higo, en la Biblia, vengan conmigo, al libro de, jueces, capítulo nueve, todos con jueces, en el capítulo nueve, muy bien, lo tienen conmigo, muy bien, vamos a, ya yo sé los versículos, pero quiero mirar algo acá, mientras ustedes, buscan, miren, vamos, para no leer mucho, este es el caso, cuando, comienza hablando de, Abimelec, que era hijo de, Jerobal, y Jerobal era, Gedeón, este, cuando muere Gedeón, Abimelec, fue así que, él era hijo, era hijo de, de Gedeón, que tuvo con una, con una ramera, y él fue así que, y le dijo, si ustedes me eligen rey a mí, yo, lo voy a representar a ustedes, entonces, ellos dijeron que sí, le dieron dinero, y él fue, y mató, a, a sus 70 hermanos, mató a todos los hijos, de Gedeón, para él quedarse como rey, o como juez, de Israel, pero escapó uno, que es Jotán, que menciona en el versículo 7, Jotán entonces, como ve, la traición, de su hermano, y como lo de Siquem, habían traicionado a su papá, que los había librado, de, de las manos de los enemigos, él, él expone una, una alegoría, o una, una, diríamos una parábola, o una, una, yo, yo, yo lo llamo una, una fábula, porque aquí, los árboles están hablando, dice el versículo 7, comencemos con el 7, cuando, se lo dijeron a Jotán, o sea que, él había matado a sus hermanos, y que, y que, Siquem había elegido a, 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 a Bimelec, dice, fue, y se puso en la cumbre, del monte de Jericín, y alzando su voz, clamó, y le dijo, oídme vos, vosotros de Siquem, así os oiga Dios, sigan, ahora vienen, fueron una vez, los árboles, a elegir rey sobre sí, y dijeron, al olivo, reina sobre nosotros, también tengo un sermón de eso, pero, ahora voy por otra, por otra, otra línea, dice, dice, reina sobre nosotros, le dicen al olivo, el olivo responde, más el olivo respondió, he de dejar, mi aceite, con el cual, en mí se honra Dios, a los hombres, para ir a ser grande, sobre los árboles, rehusó, el olivo, reinar, entre los árboles, dijeron los árboles, a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros, párense ahí, porque de la higuera, nacen los higos, ahora le están diciendo, a la higuera, que como el olivo, se negó a reinar, entre los árboles, que ella reine, y mira la respuesta, de la higuera, y respondió la higuera, he de dejar, escuchen, mi dulzura, y mi buen fruto, para ir a ser grande, sobre los árboles, párense ahí, cuál es la propiedad, del higo, diga conmigo, la dulzura, diga conmigo, la qué, la dulzura, qué es, la propiedad del higo, la dulzura, y qué es, la amargura, la amargura, es lo contrario, a la dulzura, cuando usted está amargado, usted tiene ajenjo, por dentro, tiene, tiene vinagre, por dentro, está agrio, por dentro, y dice Dios, como la llaga, acuérdense que, él habló, de la llaga, y también, había una, había una llaga, y se quejaba, ese guía, como Job, y va, dos veces dice, en mi amargura, y dice Dios, el antídoto, contra la amargura, es la dulzura, del higo, traigan dulzura, para endulzar, la vida, de este amargado, y espiritualmente, usted necesita, ser endulzado, cuando usted está amargado, miren, lo que, lo que pasó también, después con la vida, algo parecido, el versículo que sigue, dijeron luego, los árboles, a la vida, pues ven tu reina, sobre nosotros, y la vida, les respondió, he de dejar mi mosto, que alegra, a Dios, y a los hombres, para ir a ser grande, sobre los árboles, pues parense ahí, el mosto, amados, es el jugo, de la vid, de las uvas, y ustedes saben, que generalmente, cuando las uvas, son dulces, es bien dulce, igualmente, que el higo, entonces, aquí podemos aplicar, lo mismo, que, la dulzura, es alegría, diga que cosa, la dulzura, es alegría, porque, lo contrario, amargura, es alegría, lo contrario, a cuando se está agrio, lo que el antídoto, es algo dulce, para contrarrestar, su amargura, entonces, aquí, cuando se habla, de dulzura, está hablando de gozo, está hablando de alegría, lo dulce, produce alegría, el paladar, y cuando, usted, está, amargado, usted necesita, la dulzura, de Cristo, la dulzura, del espíritu, la dulzura, de la buena palabra, de Dios, y escuchen, lo siguiente, es muy importante, esto, miren amados, voy a leer, algunos versículos, acá, quiero que me proyecten allí, a proverbios, 17, 22, proverbios, 17, 22, el corazón alegre, constituye, buen remedio, la alegría, que, que es, un buen remedio, y que es la amargura, una, una, angustiosa, enfermedad, ya ven, porque Dios, usó en esa ocasión, el higo, porque para el amargado, hay que dar, hay que darle un dulce de higo, o un jugo de higo, eso que te pasa, con higo se te pasa, vamos a seguir, el corazón alegre, constituye, buen remedio, diga medicina, diga el corazón alegre, es medicina, y cuál es el fruto del espíritu, amor, gozo, el gozo, es fruto del espíritu, el corazón alegre, constituye, buen remedio, más el espíritu triste, diga amargura, seca los huesos, ¿saben ustedes, que es la palabra hebrea, y secar, significa secarse, como agua, han visto el agua, cuando el sol, o un calor, la seca, así se seca tu vida, con la amargura, y también la palabra, como ejemplo pone, que significa, esa palabra significa, secarse, y marchitarse, dice como la hierba, han visto la hierba, como se marchita, así te marchita, a ti, la amargura, visto como se le pone el rostro, a la gente, cuando está muy amargada, envejecen, se arrugan, no le sale ninguna expresión, bonita, uno, uno los ve, y uno tiene que salir corriendo, parece una máscara, en un carnaval, o en Halloween, no sale corriendo, este parece, que se levantó, con el pie izquierdo, hoy, el corazón alegre, constituye, buen remedio, han estado ustedes, con una persona alegre, feliz, pero en el espíritu, no un cómico, que hace chistes, estoy hablando de, una gente gozosa, en el espíritu, que todo, todo se lo atribuye a Dios, que como Jesús, puede caminar, sobre la tormenta, y riéndose, y puede, y puede estar, en su embarcación, siendo sacudida, por los vientos, y él está dormido, plácidamente, en otras palabras, Jesús se movía, por encima, de los problemas, como la nube, se mueven, por encima, como el sol, se mueve, por encima, de las nubes, cuarenta días, en el diluvio, no llovió, y el sol estaba ahí, no se veía, pero estaba ahí, así debe ser, nuestra vida, por encima, de las nubes, oscuras, por encima, de los problemas, el gozo, de Jehová, en nuestra fortaleza, y nadie, debe robarnos, el gozo, y la paz, que Cristo nos dio, amén, otro texto, proverbios 15, 13, proverbios 15, 13, dice, el corazón alegre, hermosa el rostro, wow, hay dos cosas, que la Biblia dice, que hermosa el rostro, Salmo 104, dice, que el aceite, hermosa el rostro, el aceite, la unción, y el gozo, como el fruto del Espíritu, es aceite, es unción, así que el corazón alegre, hermosa el rostro, si usted quiere, en vez de estar usando, tantas cosas, sea feliz, sea feliz, tanta crema, y tantas cosas, sea feliz, hay gente que no se ríe, porque cree que, que la risa produce arruga, porque para reírse, hay que movilizar, 26 músculos de la cara, dijo alguien una vez, yo no los he contado, pero sé que, hay que moverme, y para ser una mueca hipócrita, también, hay sonrisas que terminan de una vez, pero cuando la risa, es fruto del Espíritu, wow, eso es, hermosa el rostro, amén, una persona feliz, hermosa el rostro, hermosa el rostro, ay hermanos, yo quiero vivir así, esa es la vida eterna, la vida eterna, es vivir, en la tierra, como se vive en el cielo, ustedes creen que Dios, está lleno de ansiedad, porque la gente, está haciendo lo que está haciendo, no, 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 nadie mueve a Dios, ni a su trono, no, sigue siendo Dios, pase lo que pase, y tú tienes que ser lo que tú eres, venga lo que venga, amados, yo te voy a, te voy a dar un consejo, cuando saques de aquí, cómprate una masa de higo, y pásala por tu llaga, sea cual sea tu llaga, porque si sacno a ese guías, también te puede sanar a ti, a mí, la dulzura, que es alegría, wow, que dice, el corazón alegre, el hermoso rostro, más, por el dolor del corazón, el espíritu se abate, de amargura, por el dolor, acuérdense que el dolor, produce amargura, amargura, queja, y por eso sigue, entonces, escuchen, porque esta palabra, abatir, significa, es la palabra, naqueo, naca, en hebreo, que significa, cuando tú eres golpeado, afligido, quebrantado, quebrantado, 15, 15, de proverbios, ahí aladito, dice, todos los días, del afligido, son difíciles, jajajaja, 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 no vaya usted, a la casa, de un afligido, porque usted va, lunes, va a estar afligido, el martes, afligido, el miércoles, afligido, y el domingo, llega la iglesia, también afligido, y ni los cánticos de gozo, le producen otra cosa, que no aflicción, y dicen como, le daré rienda suelta, Miquel, hay que ser realista, no puedo, el pastor me dijo, que la fe no niega, la realidad, sino que la vence, si la vence, pero no comienza a hablar, hay cuantos muros, hay cuantos gigantes, hay parezco una langosta, hay este, yo no puedo con este problema, ay, sabe que dice el alegre, y que tiene fe, quien eres tu monte, delante del ungido, de Jehová, desaparécete de ahí, jajajaja, tu crees que tu me vas a quitar, el gozo a mi, esto es demasiado grande, lo que Cristo me dio, es vida eterna, es la ley del espíritu, de vida en Cristo Jesús, me murmura, gloria a Dios, que nos dijeron de Jesús, de Nazaret, mi salvador, no me quieren, yo no soy tan lindo, como para que todos me quieran, es que el médico dijo, que no voy a morir, todos morimos, pero tengo seguridad, de vida eterna, en Cristo Jesús, estoy enfermo, Cristo me puede sanar, y si no me sana, sigo con el mismo, con la misma alegría, porque mi vida no depende, de las circunstancias, depende de lo que soy en Cristo, de lo que tengo en Cristo, de lo que recibí de Cristo, amén, gloria al Señor, amén, miren, yo tenía, una definición, de una de las palabras, el, 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 del, del, el, la palabra, la palabra dulzura, que se usa ahí, en jueces, nueve, diez y once, hablando del hígado, la palabra dulzura, esa palabra, ¿saben qué significa? Significa algo agradable, significa, también viene una palabra, que significa, chupar, y me llamó la atención, porque el sábado dice, gustad y ved, que es bueno Jehová, o sea, chúpate a Dios, y se te va la amargura, eso es lo que dice la Biblia, gustad y ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre, que en él confía, y dice Pedro, que citó el versículo, dice, si es que habéis probado, la benignidad del Señor, dicen, cuando, cita el texto, dice, si es que habéis probado, la benignidad del Señor, si tú has probado, la bondad de Dios, tú, 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 tú vas a estar todos los días, chupando, de la teta del Shaddai, saben ustedes, que la palabra, Shaddai, viene una palabra, Shaddai, que significa, el pecho de la madre, pues mire, pégase de la madre, de Jesús, del, del, del todopoderoso, que es el Shaddai, y Dios te dice, como le dijo Abraham, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto, y porque grande es tu galardón, en otras palabras, Abraham, no temas, vas a tener al hijo, pero yo soy más que tu hijo, pégate del seno mío, y tú tendrás, el nutriente de la alegría, del gozo, y nadie te va a robar tu paz, hermanos, yo no quiero ser un palabrero, yo quiero vivir eso, yo solo pido a Dios, constantemente, yo le digo a Dios, yo no puedo estar viviendo, enseñando la vida eterna, que es la vida de Dios, y yo viviendo, como que no la tengo, yo la tengo, la tengo, hay Gareth, la tengo, la tengo, la tengo, y si la tengo, la voy a vivir, y la vida, miren como vivió Cristo, en la tierra, balón de dolores, experimentado en quebranto, nadie sufrió como él, pero nadie vivió como él, nadie lo amenazó, ni el diablo, ni la tormenta, ni los opositores, invencible, y esa es la vida que hemos recibido, ahí está el remedio para, contra la grieta, o las grietas, esta palabra, significa deleitarse, la palabra dulzura, deleitarse, chupar, significa chupar, mamar, para probar, que eso es dulce, como usted hace con el higo, mmm, ya es bueno, así es Dios, ya es bueno, y si Dios es bueno, entonces, contagreza todo lo malo, con Dios, y yo quiero terminar, porque el tiempo avanza, y voy a, voy a, voy a terminar con un versículo, muy conocido, y me lo van a proyectar ahí, Neemías 8.10, el texto, graba este texto, muy conocido, dice, luego les dijo, o sea, Neemías al pueblo, ir, comer grosuras, y beber vino dulce, mira, comer vino dulce, enviar porciones, a los que no tienen nada, preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entritescáis, porque el gozo de Jehová, es vuestra fuerza, o sea, vuestra fortaleza, aquel pueblo, estaba llorando, cuando, cuando, Esther se le leyó la palabra, y se sentían pecadores, y se tenían la, la tristeza de haber ofendido a Dios, una linda tristeza, pero era, ese, estaban celebrando la fiesta, la fiesta de, 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 de las cabañas, y de, y de los, y de las trompetas, y estaban, y entonces le dice, ese, un día santo, eso, hoy no es un día para estar llorando, no, gozense en el Señor, otras palabras, está bien que estén arrepentidos, y que tengan tristeza, porque han ofendido a Dios, pero ya el Señor, nos perdonó, no se llenen de tristeza, porque el, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, lo que hemos recibido de Dios, es nuestra fuerza, y nuestra fortaleza, amén, y esa palabra, en hebreo, esa palabra se traduce, algo fortificado, se traduce, se traduce defensa, en otra palabra, el gozo de Jehová, es mi defensa, mi defensa contra las quejas, mi defensa contra la adversidad, mi defensa contra los adversarios, mi defensa contra todo lo que venga, y mi defensa, es mi escudo, voy a contrarrestar todo, todo lo que me quiera, produce amargura, y tristeza, con el gozo del Señor, esa palabra, se traduce también, inexpugnable, inexpugnable, es algo, es algo, que no se puede, algo que es imposible, de conquistar, eso es inexpugnable, imposible de alcanzar, o de vencer, eres, nadie te podrá vencer a ti, nadie te podrá hacer frente, todos los días de tu vida, hermano, el antídoto, es, la masa de higo, y el que crea la profecía, cumple una masa de higo, proféticamente, como símbolo, como tipología, compre higos, y endúcese la vida hoy, el gozo de Jehová, es nuestra defensa, es nuestro escudo, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, es nuestro muro, entonces, entendimos, por qué Dios, usó, la masa de higo, ay, si le hubiera dado, masa de higo a Job, porque José, necesitaba una, una buena masa de higo, y ese Israel, en el desierto, yo creo que en vez de, yo tenía que mandar higos, que se endulcen la vida, los amargados, usted entiende, la revelación del higo, la dulzura, donde está la fortaleza, la dulzura, es el gozo del Señor, es lo contrario, a la amargura, Dios no quiere, que tú veas, este mensaje, como algo muy bonito, muy revelado, no, 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 algo tiene que pasar, nos quedan, seis semanas, creo, para terminar el año, de las grietas, y si hay algo, que está grietando, nuestras vidas, y nuestras relaciones, con Dios, con la esposa, con los hijos, con el esposo, con los amigos, con los compañeros, y con los hermanos, en la iglesia, y los consiervos, es la amargura, pero, dile al Señor, hoy, ayúdame Dios, tú me salvaste, para yo ser feliz, tú me salvaste, para vivir la vida eterna, en la tierra, por favor, permita que nada, me afecte, amados, esto es serio, para mí, yo lo pido, hoy, se lo pido al Señor, dame eso, dame eso, lo quiero, lo quiero, a veces, uno hereda, actitudes negativas, y quejosa, viendo todo mal, y, 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 escuchen, no significa, que las cosas, no están mal, pero tú, no estás mal, tú entendiste, no significa, que tú vas a decir, no, eso está bien, no, 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 eso está malo, pero no me va a afectar, no va a cambiar, lo que yo tengo, no va a cambiar, lo que yo soy, no, no, mira, eso como la solución de Dios, míralo como una ocasión de Dios, míralo como un pretexto de Dios, buscando ocasión para, madurarte y bendecirte, y hacerte crecer, no lo mires como se ve, míralo como Dios lo ve, higo, higo, cuál es la medicina, hermanos, una masa de higo, hay que poner en la llaga de la amargura, y seguro que tú sanarás, oremos a Dios, Padre bendito, Dios eterno, gracias, gracias por tu palabra Señor, yo pensaba que el mensaje era otro, pero tú quisiste, tú me revelaste que, tiene que haber un cambio de actitud, en este aspecto de nuestra vida espiritual, de aquí al mes, de diciembre, Señor, todos somos quejosos, todos nos amargamos, todos nos dejamos afectar, por personas, y por el ambiente, Dios mío, y muchas veces, te juzgamos a ti, como lo hizo Israel, como lo hizo Job, y como lo hizo Neemías, Ezequías, y otro Señor, perdóname Señor, y perdónanos todas las veces, que te hemos atribuido, atribuido despropósito Señor, quiero ver el mundo, como tú lo ves, quiero ser como Jesús Señor, yo lo pido, yo quiero ser como Jesús, desde ahora en adelante, que en vez de quejarme, yo de gracias por todo, como pasó en algunas etapas de mi vida, dándote gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios, para con nosotros en Cristo Jesús, nada nos puede dañar, nada nos puede afectar, las cosas me afectarán, si tú lo quieres, y si tú lo quieres, aunque sea algo que no sea agradable, es bueno para mí, porque tú lo elegiste para mí, y tú eres el Padre perfecto, y tú me amas, y tú eres incapaz de hacerme daño, y si tú has elegido esto para mí, aunque sea aflicción, aunque sea Señor Ajenjo, va a ser algo agradable, va a ser para mí como vino dulce Señor, va a ser para mí Padre Santo como higo, así tenemos que ver todas las circunstancias de nuestras vidas, Padre como los medios tuyos, para hacernos crecer y madurar, y lograr en nosotros algo más allá de lo material, de lo físico y temporal, ayúdanos Dios, Padre lleva esto a otra dimensión, te lo ruego Señor Dios mío, si yo no supe exponer tu palabra, tu espíritu si lo puede hacer en los corazones Señor, y puede hacernos entender que lo que tú estás diciendo hoy, es que nosotros debiéramos de vencer todo obstáculo, y nada en la vida debe producirnos tristeza, ni aflicción, ni amargura, y no podemos dejar que un dolor se convierta en amargura, y en quejas, porque entonces es una agresión contra ti, ayúdanos Dios a vivir la vida que nos diste, por favor impártelo, 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 pídeselo hermano, esto es importante, esto no solamente va a agradar a Dios en tu vida, te va a hacer el hombre y la mujer más feliz, el esposo va a ser beneficiado, la esposa también, tus hijos, va a ver el rostro tuyo lleno de aceite, de la unción, van a ver tu rostro rejuvenecido, algo va a pasar, vida eterna, esta es la vida eterna, la vida de Dios, la vida de Cristo, la que vence al mundo, la que vence el pecado, la que vence las emociones, la que se impone, la fortaleza, el gozo del Señor, el higo del Señor, sánanos Dios, desarraiga toda raíz de amargura, todo enojo, ven aplícalo, todo descontento contra ti, y contra nuestros seres queridos, y contra nuestros hermanos, y contra el ambiente, y contra el país, ayúdanos Señor Dios mío, a vivir por encima de los problemas, ayúdanos a imponernos Señor, y a vivir como tú quieres, de acuerdo a lo que hemos recibido, la vida eterna, que tiene como fruto Señor, la paz y el gozo, la seguridad Dios mío, la confianza, gracias te damos, les extiende a tu diestra, a tu mano hermano, y recibe en el nombre de Jesús, la impartición de Dios, por favor Señor, que algo suceda, algo cambie, quiero escuchar los testimonios, de los esposos, de las esposas, de los hijos, de los padres, diciendo algo pasó, aquel domingo después, que me apliqué, a la masa de higo, algo sucedió, se me fue la amargura, las quejas, ay Señor, en el nombre de Jesús, liberación, liberación, que se rompan, las cadenas, las hiraduras, de la, ay Señor, en el nombre de Jesús, porque que es, lo que hemos recibido de ti, no es el gozo, no es la alegría, no es la vida eterna, porque vivir de otra manera, no corresponde Señor, no es sabio Señor, por favor, ayúdanos Padre, esto no es simplemente, que lo deseemos, tú tienes que producir, el querer y el hacer, por tu buena voluntad, hazlo Señor, algo tiene que pasar, perdona nuestras quejas, nuestras memoraciones, contra ti, contra el ambiente, y los demás, por favor, ayúdanos, en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, y tómelo en serio, y lloro por ti, mi hermano, y lo mismo que pido, por esta congregación, pido por ti, que Dios te libere, de la raíz de amargura, del enojo, de la tristeza, en el nombre de Jesucristo, que Dios pueda tomar, la masa de higo, y aplicarlo, a tu corazón, para que tu corazón, sea sanado, en este día, y haya liberación, porque a felicidad, y a gozo, te llamó el Señor, y esa es la vida, que te pertenece, la cual Dios, quiere que tú vivas, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, amén, amén, y amén, denle aplauso al Señor, Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse, con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.